Sí, buenas tardes. Sí, está relacionado mis preguntas porque previamente hay un video de informes sobre la gobernación en Cava que fue unificado, que hemos presentado con mi compañera Miriam Bregman, con Pablo Almeida, y una de las cosas que se dejó fuera de ese video de informes tiene que ver con la privatización. del sistema de vacunación, la entrega a empresas de medicina prepaga, y para nosotros nos parecía un punto muy importante. Este video de informes lo presentamos en febrero, donde todavía la situación no era crítica como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, ante esa situación, era un punto que nos preocupaba muchísimo, porque ante un bien tan escaso, como es la vacuna, sigue siéndolo, se optaba por una decisión así. Entonces, en ese marco, nos preocupa, hace dos semanas, el jefe de gobierno porteño dio las cifras del personal de la salud propio, y dijo él mismo que faltaban 20.000 trabajadores de la salud vacunarse. Entonces, es una pregunta, ¿cuál fue el criterio de la distribución con este esquema privatizador para que ocurra una cuestión semejante, que hace dos semanas había 20.000 trabajadores de la salud que todavía no habían sido vacunados? El personal docente, es una pregunta muy importante, porque justamente son trabajadores esenciales, digo, la vuelta a clases, lo que es parte de lo que ha sucedido, ellos vienen denunciando muchas situaciones, de las condiciones de la infraestructura, las condiciones que no fueron dadas de inversión, para poder mantener la presencialidad, y lo que reclaman es la vacunación, la vacunación masiva al personal docente, por lo cual el gremio Adenis va a ir un paro este miércoles, entonces podríamos preguntar en relación a eso, ¿cuál es el criterio adoptado por el Ministerio de Salud? En relación a las franjas etarias, tomando en cuenta también este sistema de privatización, digo, porque lo que se dice es que los mayores de 80 ya han sido vacunados, pero nosotros recibimos situaciones muy concretas de personas de mayores de 80 años que ni siquiera todavía las llamaron, tengo el caso, digo, que ayer cuando por todas las radios se decía que ya se habían vacunado a los mayores de 80, bueno, me ponían que no es así, que dicen que mi mamá tiene 82, pide turno y no se lo dan, Josefina Marecic, y es de riesgo, por ejemplo, entonces esto nos preocupa particularmente. Y la posición adoptada también, digo, porque hoy hay una discusión sobre que se va a intentar conseguir vacunas, digo, por separado, digo, gobierno de la ciudad, de distintas provincias, pero nosotros hemos presentado un proyecto a nivel nacional para que se declare de utilidad pública el laboratorio de Hugo Sigman en Galín, porque allí lo que hemos tomado conocimiento es que se produce el principio de la vacuna de AstraZeneca y que ya se han exportado alrededor de 40 millones, el equivalente a 40 millones de vacunas en vez de distribuido acá en Argentina, y que poniéndose ese laboratorio como el conjunto de los laboratorios que tengan la capacidad de clavos de utilidad pública, podría producirse en la Argentina ante una situación que estamos viendo, y la pelea de rapiña de los laboratorios por las vacunas que no van con el ritmo necesario para poder cuidar la salud de toda la población. El otro aspecto que yo quiero plantear es cuál es la solución o qué propuestas están planteando ante todas las denuncias que nos llevan de realmente un estado muy crítico en el sistema de salud público y privado de ocupación de camas. En el hospital italiano incluso nos llevaron una denuncia de una mujer que decía que su papá estuvo ocho horas esperando con fiebre para que lo atendieran. Las mismas denuncias que nos vienen del hospital Muñiz y a los distintos hospitales públicos, y si piensan tomar medidas de fondo, por un lado un aumento en el presupuesto de la salud, medidas como centralizar el sistema de salud público y el sistema de salud privada para contar con los recursos en forma racional para poder dar respuesta a esta situación tan crítica, porque realmente las denuncias que nos llevan son muy graves. Y por último, la situación del personal de salud. El personal de salud, tanto en los hospitales públicos como privados, está en una situación de saturación. El recurso humano, tanto en relación a sus condiciones laborales, que es lo que han venido reclamando desde que comenzó la pandemia y que no se les ha dado respuesta como salarial, la cantidad de horas que trabajan, la modalidad de la contratación, como el pedido de mayor contratación de personal de salud para poder alivianar las tareas y que puedan atender en condiciones. Están colapsados, nos los manifiestan de esta manera y queremos preguntar aquí si van a tomar alguna medida que sería de carácter urgente para poder otorgar los derechos y la posibilidad que el personal de salud pueda atender en esta pandemia en condiciones dignas, privilegiando su salud y su vida también. Muchas gracias.